Música 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 ¡Alta policía! Me la he comido de lleno Música 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 Como estamos viendo Aunque consigo desenfundar Y consigo Disparar dos tiros Dos disparos A la distancia a la que el está Cuando ya he desenfundado esos segundos Que el viene corriendo Y eso que el parte de pasivo No viene corriendo ya de antes El cuchillo yo me lo como Osea una apuñalada mínimo Como me llevo Aunque el se haya comido los dos tiros seguro Música Música ¡Alto policía! Música Vamos me la como pero bien Música 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 para que él pueda coger carrerilla y venga en sprint hacia mí y yo voy a intentar meter ahora esta vez el retroceder hacia atrás a la vez que des en fundo y digo el alto policía para intentar ganar metros de distancia y que por lo menos no me abata también si puedo tirarme al suelo a la vez que le disparo pues intentaríamos ganar distancia no contra la agresión cuando tú quieras en verdad te estoy cosiendo no no porque yo contaba que tú lo habías en cuanto que has empezado a correr yo ya lo daba por sacado ni siquiera me he fijado si lo tenías o no